Hola a todos, bienvenidos a este primer tutorial de Adobe After Effects. Mi nombre es Joaquín González y el día de hoy les voy a explicar cómo aplicar un mapa de desplazamiento. Bueno, aquí tenemos nuestra interfase de After Effects. Pueden ver del lado izquierdo que ya importé todos los elementos que voy a utilizar. Incluso ya creé una composición que es la que está activa en este momento. Mi composición tiene un tamaño de 1280 x 720 píxeles a 29.97 cuadros por segundo. Este es el formato de HD 720. Sabemos que el Full HD es de 1920 x 1080, pero ahorita vamos a trabajar con un formato un poquito más pequeño. Bueno, ya tengo aquí establecida mi composición. Lo primero que voy a hacer es pasar este video. Es básicamente un cielo de tormenta. Este archivo, este cielo de tormenta, es del paquete Real Clouds de Andrew Kramer de videocopilot.net. La verdad, tienen a la venta bastante buenos recursos. Entonces, la verdad es que sí se los recomiendo. Este nos va a servir como nuestro fondo. Sin embargo, podemos ver que este video es más pequeño. De hecho, es un video SD, es definición estándar. Ya prácticamente no se usan. Voy a crecerlo un poquito. Obviamente, pues puede haber cierto pixeleo, pero ahorita para el ejercicio yo creo que está bien. ¿Ok? Ya lo amplié un poquito para que ocupe el 100% de mi escena. Vamos a hacer un poco más pequeño. Bien. Ahora, lo segundo que voy a hacer es jalar a mi composición la bandera de México. Como pueden ver, es un archivo, bueno, es un documento bastante plano. No necesita hacer fotografía. No se trata de que ya traiga pliegues la tela de la bandera. Es una bandera plana, ¿no? La voy a seleccionar. Y voy a hacerla más pequeña. Más o menos ese tamaño creo que me queda bien. Ok. Un poco más pequeño. Ahí está. Ok. Muy bien. De acuerdo. Ahora, voy a importar un video. Aquí ya tengo organizados mis archivos. Voy a traerme este, aunque es un video bastante viejito, muy pequeñito. Bueno, básicamente, si lo previsualizamos, vamos a ver que es una tela roja que está ondeando al viento. Ustedes pueden grabar una textura de tela moviéndose de la misma manera, tal vez hasta, no sé, con un ventilador o algo así. O pueden bajar alguna de YouTube. Desde luego, pues ahí sí les recomiendo que tengan cuidado con los derechos de autor, ¿no? En particular, este archivo es de un libro bastante antiguo, de Rich y Chris Mayer, de Creating Motion Graphics with After Effects. La verdad, a pesar de que ya es un libro muy antiguo, este es un excelente manual para aprender After Effects. Voy a utilizar este. Me voy a regresar a mi composición y voy a jalar el video encima. Como pueden ver, es un video viejititito, o sea, mide 320 por 240 pixeles. Sí puede que haya un poquito de pérdida, pero bueno, esto me sirve para demostrarles que en After Effects podemos hacer una composición en la que puedan coexistir distintos formatos de video, de imagen y de audio, ¿no? Voy a ampliarlo un poco, a lo mejor lo deformo. Puedo hacerlo desde aquí o desde los atributos de capa, que los puedo desplegar de esta forma, o simplemente seleccionando la capa y oprimiendo la S de Scale, de escala, para que nada más nos aparezca ese atributo y no tengamos todo aquí amontonado, ¿no? Voy a poner detrás. Me interesa que esta textura de la tela moviéndose sea un poquito más grande que la bandera. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es duplicar. Bueno, no, realmente no. No creo que sea necesario duplicarlo en este caso. Voy a ocultar un momentito la bandera de México. Y voy a editar, a darle un poquito de corrección de color a la capa de la bandera. ¿Sí? De hecho, para, por salud mental, voy a cambiarles el nombre aquí en mi ventana de proyecto, oprimiendo Enter. Voy a escribir, voy a escribir, tela en movimiento. Perfecto. ¿Ok? Automáticamente ese nombre se refleja aquí en mi composición. Y lo que voy a hacer primero es, bueno, no me interesa que tenga este color rojo, entonces voy a aplicarle un efecto de corrección de color. La voy a pasar, voy a aplicarle el efecto de blanco y negro. Como pueden ver, estos filtros, estos efectos son muy similares a los que tenemos, a los ajustes que tenemos en Photoshop. Voy a seleccionarlo, automáticamente, pues, mi bandera, bueno, la tela en movimiento se pasó a blanco y negro, sin embargo, queda, pues, muy neutro, muy, como, como que se aplasta, ¿no? Entonces, escogí este filtro, no lo desaturé, no le bajé el tono saturación, este, o lo pasé a escala de grises, porque este efecto me permite hacerlo un poquito más selectivo. Podrío seleccionar aquí los rojos, bajarle el valor o subirle el valor para que el color, los colores rojos se pasen a negro o a blanco. Vamos a ampliar un poquito esta parte. Como pueden ver, al ser un video muy chiquito, este, pues, sí, definitivamente se pixelea, eso lo vamos a tratar de corregir ahorita. Si ustedes graban un video con una mejor calidad, pues, qué mejor, ¿no? Ok, vamos a moverle tantito por aquí, a los rojos. Acuérdense que pueden darle clic a este valor y escribirlo numéricamente. Bueno, escribirlo directamente, lo a lo que quieran asignarle. O le podemos dar clic sostenido con el botón izquierdo del mouse hacia la derecha o hacia la izquierda. De esa manera, creo yo, un poco más rápido. Vamos a dejarlo más o menos como por ahí. A lo mejor, si quieren lograr un contraste un poquito más intenso, podemos asignarle a la misma capa el efecto de niveles. A lo mejor es demasiado. Ya depende ya cuál sea el efecto que ustedes quieran lograr, ¿no? Lo voy a dejar más o menos como por ahí. Para quitar un poquito el pixeleado del video. A esta misma capa, acuérdense, tiene que estar seleccionada la capa para que puedan aplicar el efecto. Le vamos a dar clic. Y vamos a darle un poco de desenfoque. Un desenfoque gaussiano. Creo que puede quedar bastante bien. También, obviamente, perdemos un poquito de detalle, pero nos evitamos el pixeleado. Subo aquí tantito más a los niveles. Perfecto. Bueno, acuérdense que aquí al lado de la ventana de proyecto, tengo la ventana de controles de efecto, que, de la misma manera, cuando yo se lo asigno a una capa, aparecen aquí abajo en nuestra línea de tiempo. Prácticamente están los mismos atributos, pero resulta mucho más cómodo tenerlos aquí arriba, ¿no? Bien. Ok. Ya tengo mi primera capa. Ahora ya tengo la segunda. Aquí hay que tomar en cuenta una cosa. Para que un mapa de desplazamiento se aplique de manera adecuada, las capas deben tener tamaños compatibles. Si vemos desde nuestra ventana de proyecto cuánto mide la bandera de México, vamos a ver que el archivo original, el documento original, mide 2,363 píxeles de ancho por 1,351 píxeles de alto. Es muchísimo más grande que nuestra composición. De la misma manera, vamos a revisar aquí la telenovimiento, pues es mucho más pequeñita. Entonces, vamos a hacer que tengan un tamaño compatible. Voy a hacer un poco más pequeña mi área de composición para que vean lo resultante. Van a ver que cuando selecciono el layer de la bandera de México, aparecen los nodos de manipulación, de transformación en las esquinas. Vemos que su tamaño, el tamaño de mi capa es este. Igualmente este es distinto. Lo que voy a hacer es tomar la tela en movimiento y me voy a ir al menú capa, precomponer. Aquí me pregunta cuál va a ser el nuevo nombre de la composición. Aquí le voy a dejar tela en movimiento. Voy a dejar el comp porque está compuesta. Y le voy a decir que transfiera todos los atributos a la nueva composición. Si yo dejo seleccionada esta opción, no va a cambiar el tamaño de la capa. Simplemente va a mandar toda esta información, todos los efectos que le aplique a esa tela, los va a dejar en esta misma composición y eso no nos interesa. Le voy a decir transferir todos los atributos a la nueva composición. Al hacer eso, le doy clic en aceptar, vean cómo los nodos automáticamente se igualan al tamaño de la composición. De hecho, si yo cambio el modo de mi ventana de composición a fondo transparente y apago tantito el cielo de la tormenta, van a ver que esta parte es básicamente transparente. Voy a hacer lo propio con la bandera de México. Chequen aquí cómo cambian los nodos. Para precomponer, acuérdense, nos vamos al menú de capa, precomponer, o podemos posicionarnos sobre la capa en cuestión, botón derecho, precomponer. Aparece la misma ventana. Aquí voy a ponerle bandera. Lo voy a dejar como bandera nada más. Transferir todos los atributos a la nueva composición. Aceptar. Y automáticamente, mi composición ya tiene el tamaño, bueno, mi capa ya tiene el tamaño asignado de la composición. Entonces, ambas capas ya tienen exactamente el mismo, la misma escala. Voy a volver a aprender el cielo de la tormenta. Y aquí es donde empieza la magia. Vamos a seleccionar la capa de la bandera. Nos vamos a ir a efecto. Y nos vamos al submenú distorsionar. En inglés viene como distort. Bajamos y vamos a encontrar una opción que dice mapa de desplazamiento. Los que tengan su interfaz en inglés es displacement map. Se la asignó. Automáticamente vemos como aquí hay una variación, como una distorsión rara. Sí. Ahí está. Sin y con. ¿Ok? Vamos a asignarle los atributos correspondientes en nuestro control de efectos. Para empezar, ahorita se ve rara la bandera porque está utilizando el capa para la mapa de desplazamiento. Está usando el mismo, la misma capa sobre sí misma. Entonces, lo que queremos utilizar es la tela en movimiento, que sería esta capa, para asignarle un mapa de distorsión. Como ya la pasamos a blanco y negro, vamos a cambiar la opción de usar para desplazamiento horizontal y también la desplazamiento vertical, que en lugar de que utilice el canal del rojo, del verde, etcétera, que utilice el canal de luminancia. ¿Ok? Ahora, vamos a ver que aquí tenemos la cantidad de pixeles que va a utilizar para el desplazamiento horizontal y para el desplazamiento vertical. Si yo muevo estos valores, vamos a ver que la bandera se distorsiona. Desde luego, pues no queremos distorsionarla demasiado porque si no va a suceder eso. Algo tal vez un poquito más sutil. Tal vez por ahí. Vertical. Traten de que no se rompa la imagen, ¿no? Ahí está. Si nosotros nos desplazamos tantito, vamos a ver que ocurre algo raro con la bandera, ¿no? Como que se estira y se encoge en algunos puntos. Tal vez es demasiado distorsión. Vamos a dejarle 20 píxeles de desplazamiento, tanto vertical como horizontal. ¿Cómo funciona este efecto? Estamos utilizando como referencia la tele en movimiento que ya está en blanco y negro. Todos los tonos que sean blancos van a distorsionar la capa a la cual estamos aplicando el efecto. Los va a mover hacia la derecha. Y los que sean negros o más oscuros, los va a mover hacia la izquierda. Si esta capa estuviera al 50% de gris, no habría distorsión. Mientras más claro sea el tono de gris, más lo va a mover hacia un lado o hacia otro. Desde luego, aquí estoy utilizando valores positivos. Si esto estuviera en valores negativos, pues los desplazaría en sentido contrario. Bien. Ahora, vamos a ver cómo luce nuestra composición hasta este momento. Vemos la distorsión. Ahí está avanzando. Desde luego, cuando se termina nuestra capa de la tele en movimiento, pues deja de aplicarse el efecto. Para esto, para nada más previsualizar esa sección, voy a agarrar esta barrita o primo shift para que haga snap. Para que cuando le demos clic aquí en previsualización, nada más veamos la parte donde está el video, ¿no? Bien. Ok. Bueno, ahí ya tenemos resuelta la mitad del ejercicio. Ahora, ya vemos que se distorsiona, pero ciertamente los colores no obedecen, ¿no? O sea, tengo que irme a los modos de fusión, ¿no? Los modos de fusión aparecen aquí en nuestra línea de tiempo. Acuérdense que la línea de tiempo, si no tienen demasiado espacio, podemos cambiarla oprimiendo aquí abajo con mutar definidores modos. En inglés viene como switches modes. Me voy a ir al modo de modos de transparencia donde van a aparecer estas columnas. Si quieren que aparezcan todas sus opciones aquí en la línea de tiempo, podemos utilizar estos íconos, activarlos, pero la verdad es que no se los recomiendo porque les quitan mucho espacio de la línea de tiempo, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Y a la bandera, vamos a cambiarle el modo de fusión a multiplicar. Mucho más bonito, ¿no? Ahí ya se está distorsionando decente con un... agarra los tonos de las luces y las sombras de la capa de abajo, ¿no? Bien, no nada más podemos utilizar este modo de fusión, pueden utilizar otro como superponer u overlay, pero obviamente el efecto que van a lograr pues es distinto. Aquí se ve como si la tela de la bandera fuera plástica, ¿no? La voy a dejar ahorita en multiplicar para que permanezca mate, que se vea realmente como tela. Y bueno, pues ya tenemos resuelta esa parte. Ahora, lo que hay que hacer es recortar el contorno de la bandera. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquí ya me ahorré algunos pasos. Estando aquí en el modo de la línea de tiempo, en modos de transparencia, a la tela en movimiento, que es más grande visualmente que nuestra bandera, que la bandera de México, vamos a activarle aquí en la columna que dice mate de seguimiento. En inglés viene como trackmate. Vamos a activarle que utilice esta capa, utilice como máscara el recorte de la capa que está arriba, que en este caso es de la bandera. Como pueden ver, ya queda perfectamente delineada con la forma de la capa superior, pero perdimos la imagen de la bandera. ¿Por qué? Cuando yo activo esta opción de trackmate o mate de seguimiento, una de las cosas que pasan es que se apaga el ojito de la capa que está arriba porque After Effects entiende que la queremos utilizar solo como máscara, no como imagen. Pero en este caso, como ya tiene aquí un modo de difusión activo, simplemente voy a volverle a prender el ojito. Bueno, ahí está ya nuestra bandera. Se ve bastante bien. Ahí la tenemos. Para darle un poquito más de dramatismo, podemos tomar estas dos capas, las vamos a seleccionar juntas. Con el botón derecho voy a decirle precomponer para que vamos a ponerle bandera ondeando para que ya queden agrupadas en una sola capa que ya no va a tener activo ningún efecto. ¿Por qué? Porque sus efectos se fueron a la precomposición que es donde existen todavía las dos capas. Me voy a regresar a mi composición principal. Voy a cambiar el modo de mi línea de tiempo a switches o a definidores como lo ponen aquí en español y la voy a convertir en una capa 3D. Cuando tenemos una capa 3D podemos modificar los atributos en tres direcciones. En Y para vertical, X para horizontal y Z para profundidad. Por eso aparecen aquí tres valores que podemos modificar. Cuando no estamos usándolo como capa 3D simplemente aparecen dos valores. Voy a activar la capa 3D y voy a cambiar la orientación de la bandera sobre el eje de las sobre los tres ejes. Vamos a hacer algo más o menos así y lo voy a pasar para acá. ¿Por qué? porque no he hecho un enmascarillado y una hasta bandera para que parezca que la bandera está sosteniéndose. Entonces aquí lo que me interesa es a lo mejor rebasarla un poquito y quizá acercarla un poco más a la capa. Ahí está. Vamos a ver cómo luce nuestro video ahora. Perfecto. Muy bien. De acuerdo. Bueno, ahí ya tenemos nuestro mapa de desplazamiento aplicado. Así que si quisiéramos hacerlo un poquito más dramático puedo crear un nuevo sólido. Vamos a dar un sólido blanco tal vez con un ligero tono de azul un poquito. Y vamos a dar eso va a hacer que se cree un sólido encima. A este vamos a aplicarle un efecto me parece que está en estilizar. No. Cuando no localicen rápidamente o no se acuerden en dónde está el efecto que quieren utilizar podemos irnos a el panel de efectos y ajustes preestablecidos. Ahí si ustedes recuerdan el nombre del efecto en cuestión pueden escribir las primeras letras si se rainfall está en simulación pueden aplicarlo desde acá en efecto irse a a dónde a simulación y ahí va a aparecer rainfall o lo pueden con la capa seleccionada darle doble clic aquí y automáticamente se aplica el efecto. Ahorita vamos a ver en qué consiste el efecto. Nada más que antes que nada y debía haberlo hecho desde un principio voy a guardar mi proyecto lo voy a grabar como mapa de desplazamiento recuerden que es importante que salven desde el principio ya que eso les permite tener un almacenamiento automático para que si en una de esas se les cierra el programa pues no pierdan su trabajo pero si no lo han salvado pues eso no va a pasar ya quedó guardado mi proyecto y aparentemente no ocurrió nada cuando apliqué el CC Rainfall pero eso es porque es muy clara el sólido que elegí como pueden ver el Rainfall tiene muchos atributos que puedo modificar donde dice Composite with Original que en este caso el original sería el sólido lo voy a apagar para que aparezca el efecto ahí tenemos un efecto como de lluvia aquí puedo aumentar o disminuir la cantidad de gotas de lluvia si este puedo subirle tantito el viento para que se incline un poco darle darle un poquito más de dinamismo a la escena puedo cambiar aquí también los modos de transparencia y a lo mejor a este le voy a decir que quiero que entre como superponer para que cambie la transparencia de las gotas de lluvia vamos a ver cómo luce ahora perfecto al darle play aquí en el panel de previsualización van a ver que no corre en tiempo real ¿por qué? porque no se ha grabado esta línea verde nos muestra que es lo que ya se almacenó en RAM para que lo podamos previsualizar en tiempo real ahorita está haciendo el cálculo de todos los efectos que aplique para que la siguiente vez que lo reproduzcan pues ya corre en tiempo real muy bien podemos hacer esto un poquito más dramático o con más efectos me voy a meter a donde está le voy a dar doble clic aquí a la precomposición de bandera donde ando eso va a hacer que se abra la composición donde estaban mis donde estaban mis dos capas la tele en movimiento y la bandera por separado ahí está y le voy a dar nuevamente doble clic a la que se llama bandera ahí está la bandera de México en plana de acuerdo vamos a suponer que a los dos segundos quiero que la bandera de México haga un cambio por otra bandera en este caso voy a poner la bandera de España voy a tratar de darle la misma dimensión a lo mejor la deformo un poquito o incluso para no estar sufriendo con los tamaños voy a precomponer nuevamente esta capa nada más que aquí sí voy a dejar todos los atributos en bandera aceptar le doble clic me abre otra nueva precomposición en donde yo ya puedo sin sufrirle tanto para que quede exactamente igual el tamaño puedo transportar la bandera de España que es más pequeña pero ahí rápidamente puedo yo aquí en el menú capa transformar y decirle ajustar a composición automáticamente van a quedar exactamente del mismo tamaño vamos a hacer algo un poquito más aquí está vamos a poner también la del reino unido hacemos el mismo proceso capa transformar ajustar a composición ok esta vamos a ponerla más o menos por el segundo cuatro recorro voy a escribir aquí cuatro puntos y con shift puedo alinearla esta la voy a poner en el segundo dos exacto lo recorro y bueno podría hacer yo una transición una disolvencia cambiando o animando el atributo de transparencia pero en este caso quiero aplicar otro efecto este de mate de revelación vamos a ponerlo aquí que básicamente es un video en blanco y negro que tiene este efecto lo voy a crecer más o menos al tamaño de la composición no al tamaño de la composición y bueno tiene una duración mucho más larga de lo que necesito la transición para esto puedo yo seleccionar esta capa irme al menú de capa tiempo activar remapeo de tiempo y va a aparecer un keyframe al principio y al final de mi clip de esta forma yo puedo acelerar esta transición para que en lugar de que ocurra en dos cinco siete en cinco segundos ocurra en aproximadamente un segundo obviamente todo lo que resta del clip nos va a quedar en el último cuadro que en este caso es blanco voy a duplicar con comando de esta capa la voy a pasar encima de la bandera del reino unido ahí está ya están activas todas mis capas y voy a hacer un proceso similar al que hice hace rato con lo del mate de transparencia nada más que ahora voy a usar me voy a la bandera de España estoy en el modo de transparencias y en la columna de mate de seguimiento o trackmate voy a utilizar en lugar del mate voy a utilizar el mate alfa voy a utilizar el mate de luminancia que es lo que va a suceder que esta capa va a utilizar como mascarilla la capa de arriba pero va a utilizar sus valores de blanco y negro es decir las partes blancas van a revelar a la capa de abajo aquí si ya no le activo el ojito porque pues precisamente lo quiero utilizar como mascarilla y voy a hacer lo propio con la bandera del reino unido lo pongo como mate de luminancia entonces la animación de las banderas se va a ver más o menos así corre hace una transición y hace otra transición si me regreso a mi composición original van a ver que la animación queda de esta manera probablemente va a tardar a lo mejor un poquito más en procesarlo acuérdense que hay que esperar a que esta línea esté de color verde ahí hace el cambio y ahí hace el segundo cambio vamos a ver hasta donde llega perfecto quedó en 8 segundos en tiempo real luciría más o menos así After Effects nos da incluso la posibilidad de que le agreguemos algunos efectos de rayos y truenos atrás pero eso lo dejaré para un siguiente tutorial ahora cuando quieran ustedes renderear este video obviamente definimos con esta barrita de color gris hasta donde queremos que procese nos vamos a ir al menú composición añadir a la cola de procesamiento o añadir a la cola de Adobe Media Encoder Media Encoder la verdad es que me da un formato bastante bueno ya con compresor H.264 que me va a dar como resultado un archivo de video MP4 que la verdad es que luce bastante bien voy a decirle en lugar de añadir a la cola de procesamiento le voy a decir añadir a la cola de Adobe Media Encoder eso va a hacer que se abra aquí ya lo tenía abierto el programa de Adobe Media Encoder y a veces se sienta un poquito pero aquí debe aparecer el render muchas veces lo que yo hago cuando se tarda en procesármelo aquí lo disparo varias veces y en determinado momento aparece digo a ustedes no les debe ocurrir este problema a mí me pasa de repente entonces tengo que esperar para que aparezca vamos a ver vamos a ver si ahorita en el Inter queda habilitado oh no aparece vamos a guardar mientras el proyecto voy a dar clic una vez más bueno me está fallando ok no bueno no responde bueno ahorita esperemos que se desbloquee mientras a lo mejor vamos a hacer lo que lo que lo que les comentaba al cielo de la tormenta a lo mejor se me ocurre que más o menos por el segundo tres caiga un rayo entonces al cielo de la tormenta voy a aplicarle un efecto de corrección de color exposición aquí en en el canal maestro de exposición voy a crear un keyframe como pueden ver aquí ya aparece el keyframe en cuestión vamos a variar tantito me voy a mover un poquito más hacia adelante voy a subirle la exposición de manera un poquito caótica la bajo tal vez un poquito menos de uno aquí se la subo un poco más y aquí la regreso a uno al mismo tiempo a la capa de la bandera ondeando le voy a aplicar exactamente el mismo efecto exposición nada más que ahí lo que voy a hacer efectos exposición creo un keyframe voy a subir un poco mi línea de tiempo oprimiendo shift me voy a mover de un keyframe al otro más o menos que tenga aproximadamente los mismos la misma distancia entre keyframes creo mis keyframes y después les voy a modificar tantito la nada más que aquí se la voy a bajar un poco en negativo si aquí sube acá se la voy a bajar porque vamos a suponer que está a contraluz ¿no? ahí está como estaba se la voy a bajar un poquito más vamos a ver cómo luce nuestro efecto si te cuesta trabajo que se previsualice voy a bajarle tantito la calidad obviamente pues va a perder pero va a correr mucho más rápido aquí lo que queremos ver es que se vea bien el efecto de exposición que le puse ahí está vamos a ver si se ve bien en tiempo grande creo que está bastante decente y te gusta esto de los efectos visuales sabrás que aquí en After Effects también tenemos filtros o efectos más bien que te crean un rayo simulado ¿no? pero eso ya lo veremos un poquito más adelante vamos a ver si ya se desbloqueó perfecto aquí ya está desbloqueado nuestro mapa de desplazamiento pero ¿qué crees? o sea aquí lo va a renderear como lo tenía en ese momento o sea sin el efecto del rayo no importa nada más es mostrarte aquí le voy a dar play es mostrarte qué es lo que se utiliza ya para darle la salida a un video que puedes utilizar ya de manera independiente en QuickTime o en Internet ¿no? aquí ya me puso la segunda entonces la voy a seleccionar y la voy a borrar esa no me interesa que la que la rendere sí esto también lo voy a borrar me quedo con el primero aquí ya está haciendo el cálculo cuadro por cuadro desde luego pues aquí no va a tener el efecto del rayo que le asigné pero mientras tanto voy a aprovechar para guardar mi archivo original voy a minimizar voy a minimizar para ver cómo va perfecto ahí va si necesitas una calidad más alta pues tienes que cambiarle el códec ahorita por rapidez pues lo dejé aquí en H.264 que es el que Adobe Media Encoder te da por default sí vamos a esperar a que termine perfecto generalmente cuando lo grabas en Adobe Media Encoder yo tengo desactivado los íconos del escritorio entonces está terminando de procesar cuando termine vas a ver que cuando lo renderás a través de Adobe Media Encoder te genera una una nueva carpeta en donde está grabado tu proyecto que se llama mapa de desplazamiento o sea el nombre del del proyecto guión bajo AME que significa Adobe Media Encoder ahí adentro es donde se procesa el video queda el video procesado obviamente pues desde acá tú le puedes decir dándole click en esta parte antes de renderar donde quieres que se grabe pero por default lo va a generar ahí vamos a ver cómo cómo luce nuestro nuestro video terminado bueno aquí lo estoy importando a After Effects porque desactive los íconos de mi escritorio bueno se está sentando un poquito pero ahorita ya ya va a quedar como un archivo de video independiente aquí ya lo tenemos se renderó con un canal de audio bueno tal vez debería haberse desactivado pero este ya es un video MP4 rendereado ya sin capas ahí está listo ahí tiene las transiciones aunque al final del día a lo mejor nos hubiera gustado que quedara tendría que volverlo a renderear con el efecto este del trueno pero pues bueno eso sería una intro a lo que sería el mapa de desplazamiento desde luego este filtro no nada más te sirve para para hacer banderas sondeando te sirve para muchas cosas puedes hacer un texto que se proyecte o un logotipo que se proyecte en el fondo de una alberca y que se distorsione con los reflejos cáusticos de la alberca puedes hacer que un texto o una silueta se distorsione con una nube de humo o a lo mejor quieres proyectar la batiseñal en el cielo que se está moviendo las nubes para que tenga cierta distorsión se puede utilizar para muchísimas cosas este es nada más una forma de manejarlo ok bueno eso sería todo por hoy espero que les haya gustado y les sirva este tutorial nos vemos pronto síganme para más tutoriales hasta luego chau